Entonces, lo que queremos nosotros abarcar ahorita es que entendamos y que tengamos muy en cuenta la importancia de la fotografía clínica en nuestra práctica, los elementos necesarios para una adecuada fotografía. Vamos a platicar de fotografía 2D como 3D, ejemplo de una adecuada fotografía 2D. Les vamos a platicar un poco de los beneficios de utilizar un sistema 3D como es Cuantifiquer, un ejemplo de un análisis facial y algunas conclusiones. Entonces, la importancia de la fotografía clínica, porque es importante que nosotros nos preocupemos como en la parte clínica de registrar una adecuada fotografía de un antes y un después. Número 1, para publicación de casos clínicos. Sabemos algunos colegas que nos dedicamos de repente a algunas pláticas, algunas ponencias y es muy importante que tengamos adecuada fotografía clínica. Muchas veces, a todos creo que nos ha pasado que hemos visto presentaciones donde vemos un caso muy interesante, vemos algún protocolo nuevo y de repente nos muestran las fotografías de antes y después. Y vemos que la iluminación es distinta, el fondo cambió, de repente tienen luz cenital y en la otra ya tienen luz frontal. Entonces, todo eso nos deja en la duda de, bueno, el protocolo suena muy bien, suena atractivo, pero será realmente el resultado que exponen válido porque no tenemos realmente una adecuada fotografía. Entonces, es importante estandarizar para presentar de manera adecuada casos de antes y después, así como los resultados clínicos. Es importante eliminar la subjetividad de una evaluación. Y también es importante tener una adecuada fotografía, ya que nos va a permitir mostrar de mejor manera los resultados de los tratamientos que hagamos. Nos va a permitir hacer una adecuada documentación de la evolución de X o Y tratamiento, la evaluación de su desarrollo y nos va a permitir calificar nuestros resultados y cuantificar el resultado que obtuvimos de manera objetiva. Ya sea con reducción, aumento de volumen, sea con evolución en cuanto a calidad de piel, desde una rutina de skin care hasta una aplicación de bioestimulante o hasta una cirugía y un efecto de lifting. Estos son algunos de los principales objetivos que en la rama de la estética médica, ya sea dermatología, cirugía plástica, medicina estética, son lo que nosotros queremos evidenciar en nuestros casos de antes y después. Por lo que necesitamos tener una adecuada fotografía clínica. Y por último, hay que recordar que una fotografía clínica se puede llegar a convertir en una herramienta médico legal. Es algo que es esta plática incómoda que a veces no queremos tener, pero es una realidad. Espero que no sea el caso de ninguno de los que estén aquí presentes, pero sabemos de casos de colegas que pues llegan a sufrir algún tipo de demanda por un disgusto con algún paciente, algún efecto adverso. Y es importante tener evidencia de cómo se encontraba nuestro paciente al inicio y cómo fue siguiendo su evolución. Si no tenemos una adecuada fotografía clínica, eso nos puede a nosotros meter en algún problema legal por no tener evidencia de cómo ha sido la evolución. Por lo tanto, es algo muy importante por protección propia de nuestra clínica tener adecuada calidad en nuestras fotografías. Otra parte importante, porque es importante tener adecuada fotografía, es porque nos permite construir una base de datos de los pacientes, ya sea para compartir en redes sociales, en nuestra página web o con motivos de marketing. Tener adecuados, de manera documentada adecuadamente los casos de antes y después, nos va a permitir también generar nuevos pacientes y convencer a pacientes prospecto. Sabemos que hoy en día los pacientes es lo primero que nos piden. De hecho, cuando yo soy médico estético y yo recomiendo colegas cirujanos plásticos, lo primero que hace el paciente es meterse a Instagram y buscar al doctor. Y lo primero que me dicen es, ¿por qué no tiene fotos de antes y después? Tengo colegas que su estilo no es poner fotos de antes y después y les digo, bueno, te lo va a mostrar en la clínica. Por lo tanto, ya sea para publicarlo en redes sociales o nuestro estilo no es tanto poner antes y después en redes sociales, es importante que tengamos un catálogo propio de nuestros resultados para nosotros poder mostrar a nuestros pacientes y que tengan la tranquilidad de que el tratamiento que nosotros le estemos proponiendo sí tiene resultados y tenemos resultados documentados. Por eso es importante que esta galería tenga una buena calidad en la imagen para poder demostrar las habilidades de nosotros como médicos o de la clínica en cuanto a nuestros resultados. Y también nos va a proveer una manera adecuada de visualizar el resultado de los tratamientos. Esto nos va a ayudar a disminuir la tasa de decepción por parte de nuestros pacientes. Muchas veces los pacientes sabemos que son algo especiales y muchos de los protocolos que nosotros hacemos, principalmente en la parte de medicina estética y lo no invasivo, pueden ser resultados sutiles. Muchas veces los pacientes están acostumbrados a ver resultados espectaculares, generalmente con procedimientos más quirúrgicos y esperan tener lo mismo de procedimientos no invasivos. Por más que nosotros tengamos una adecuada comunicación médico-paciente, muchas veces el paciente puede tener otra idea de lo que esperar y al nosotros tener una evidencia de los cambios que está habiendo, por lo menos nosotros podemos estar seguros de que le vamos a poder demostrar con nuestras fotografías el cambio por más útil que sea. Por lo que permite una transparencia en la comunicación. Si yo tengo adecuada fotografía clínica de antes y después, voy a poder comunicarme con mi paciente de manera honesta y transparente. Más si en cambio yo tengo mala fotografía de antes y después y no tengo manera de demostrar estos resultados, puede ser que tenga que empezar yo a cambiar mi discurso con el paciente para intentar convencerlo visualmente del resultado por más que yo sí lo vea y él no. Entonces rompe esta barrera de comunicación donde yo sí observo algo y el paciente tal vez no lo ve en un espejo. Importantísimo, hay que ser muy insistentes en esto, siempre tomar fotos de antes y después. Yo sé que nos ha pasado a todos o a la mayoría, a mí personalmente me ha pasado muchas veces, me pasaba, hoy en día ya no, donde estoy platicando con el paciente, estamos platicando del resultado, del resultado que puedo obtener, del protocolo que le estoy sugiriendo y vamos a empezar la primera sesión. Me arranco con la aplicación de lo que sea que voy a aplicar en ese momento y se me olvida tomar la foto de antes. Me ha pasado, me pasaba, me llegó a pasar hasta que ya empecé a inyectar la boca y ya tengo media boca inyectada y me acuerdo, híjole, no tomé la fotografía. Es importante que siempre nos acordemos de tomar una foto de antes de nuestro procedimiento para que podamos tener esta evidencia de cómo llegó nuestro paciente al inicio. Entonces hay que hacer mucha conciencia en esto. Me gusta este abstracto de un artículo que tomé sobre fotografía clínica profesional, donde nos explica cómo ellos hicieron un estudio completo para poder tomar las fotografías de la manera más protocolizada posible y esto fue el resumen que encontraron de varios artículos de fotografía clínica. Lo que se necesita para tener una adecuada, una súper espectacular fotografía 2D es un sistema fotográfico cerrado donde podamos posicionar a nuestro sujeto de manera reproducible y exacta cada vez que nosotros vayamos a fotografiarlo con una iluminación completamente controlada y un ambiente controlado. La cara o el objetivo a fotografiar debe ser iluminado por tres fuentes de luz, uno frontal y dos a 45 grados, idealmente para poder eliminar todas las sombras que se puedan llegar a generar con otro tipo de luz y esto también nos va a permitir estandarizar la alta resolución de las imágenes utilizando una cámara profesional que sea manejada por un técnico especializado en fotografía. Ellos también hablan acerca de una tabla de colores en la cual nosotros, los fotógrafos profesionales, lo que hacen es ajustar el color de su cámara para que siempre sea estandarizado. Todas estas cuestiones muchas veces se nos hace complicados a nosotros en la parte clínica porque no somos nosotros expertos realmente en fotografía digital. Conozco clínicas que contratan a personal específico para tomar estas fotografías pero la verdad es que se vuelve un gasto extra y de repente puede ser innecesario. Por lo que les voy a platicar de ciertos tips que nosotros con lo que tenemos en nuestro, en nuestro, más accesible, más bien en nuestras clínicas, podemos hacer una adecuada fotografía clínica 2D. Número uno, hay que tener una fuente de luz alternativa. ¿Qué me refiero con alternativa? Que no sea luz natural ni sea la luz del cuarto, no sea la luz que tengamos en los focos del techo. ¿Por qué? Porque estas van a causar ciertas sombras, principalmente la del techo puede causar sombras en itales y la ambiental va a variar mucho según la hora del día que se tome la fotografía. Por lo que si yo estoy en un cuarto fotográfico o en mi consultorio con la ventana abierta y mi paciente viene a las 10 de la mañana y en el post viene a las 7 de la tarde, la iluminación va a ser completamente distinta, por lo que hay que controlar esta iluminación y siempre hay que buscar una iluminación alternativa. Ya sea, lo ideal es comprar dos focos de fotografía profesional con estas cajas blancas que se llaman softbox, los cuales nos va a permitir iluminar de manera controlada al paciente y ponerlo con marcas en el suelo a 45 grados. Suena a mucho espacio y a mayor inversión. Lo que podemos hacer es tener estos aros de luz LED que tampoco es lo ideal, pero pues para facilitar y estandarizar nuestra fotografía podemos tener un aro de luz LED que lo vamos a colocar siempre a la misma distancia del paciente. Para esto hay que poner marcas en el suelo, siempre les recomiendo poner una marca donde se va a colocar siempre el paciente, estandarizar siempre la posición de nuestro paciente, si va a ser sentado, siempre sentado en el mismo banco, si va a ser de pie, siempre de pie, mirando un punto fijo que sea también estandarizado en todas mis fotografías clínicas. y colocar una marca donde voy a colocar mi aro de luz LED o la iluminación artificial que yo voy a tener para controlar en la misma posición todo el tiempo. Hay que también controlar el espacio de manera consistente para que sea siempre reproducible mi fotografía, lo que les platicaba de las distancias. Un fondo de color sólido, lo ideal es que sea negro mate, de un material que absorba la luz, no que la refleje como puede ser un terciopelo negro. De hecho, es lo ideal que lo pongamos de fondo porque esto va a absorber cualquier luz que nosotros estemos emitiendo. Otro tipo de materiales y muchas pinturas reflejan la luz y esto puede causar variaciones en el tono de la piel del paciente, por lo tanto, controlar el fondo. Los errores más comunes de iluminación es que tengamos la luz cenital de un cuarto normal como el foco de aquí de mi habitación o tener luz indirecta ambiental que vaya variando durante el día lo que les platicaba. Por lo tanto, es que nuestro cuarto de fotografía sea una habitación sin ventanas y si tenemos una ventana que la podamos tapar con una cortina blackout. Es lo ideal. La preparación del material, como les decía, lo ideal es tener una cámara profesional ya que los celulares pueden distorsionar la imagen, diferentes tipos de lentes y no va a garantizar que siempre tengamos la misma fotografía con el mismo equipo. ¿A qué me refiero? Que si hoy viene una paciente a mi consulta y yo le tomo una foto con mi celular, puede ser que cambie yo de equipo telefónico en seis meses o un año y la fotografía que tome después, hagan ustedes que le pongo un bioestimulante, la reviso a la paciente en seis meses y luego al año, las fotos de los seis meses y el año ya van a ser distintas porque la cámara de mi celular ya evolucionó o ya cambió y eso me va a hacer efectos visuales de distorsión porque los lentes van cambiando. Por lo tanto, siempre hay que buscar usar el mismo equipo. Sí es recomendable comprar una cámara profesional para siempre tomar con esta cámara las fotografías. Aquí les voy a dar un tip que no está aquí anotado. El lente ideal es el de 50 milímetros para fotografía facial. Es el que sea estandarizado en la fotografía clínica tradicional que no distorsiona en la cuestión de ángulos laterales. Por lo tanto, la cara se ve de la misma digamos que visibilidad que si la vemos con el ojo humano. Por lo tanto, es el lente ideal. Estas cámaras tienen que estar siempre con los mismos parámetros de enfoque, de luz, de velocidad, de apertura, etcétera. Eso es un tema de fotografía profesional que tendríamos que ver en un taller de fotografía clínica 2D más completo porque son bastantes cuestiones que tenemos que aprender de fotografía digital. Pero lo ideal, lo que quiero que nos quedemos con esto es que siempre sea con el mismo equipo. Si van a tomarlo con una tablet que siempre sea la misma tablet claro que si van a cambiar de versión pues procurar que todas las demás fotografías sigan siendo así pero no nos garantiza que esto pueda hacer variaciones en las fotografías de después. La iluminación indirecta que les platiqué, dos lámparas con softbox a 45 grados y la distancia ideal del sujeto debe ser de 3 a 6 metros de distancia. Esto en la fotografía clínica tradicional es lo que piden. Es un cuarto bastante amplio y es sacrificar un espacio muy grande de nuestra clínica por lo que les doy los tips de estos aros de luz LED que siempre estén posicionadas a la misma altura y a la misma distancia del sujeto a fotografiar y lo ideal es que coloquemos la cámara sobre un tripié con la distancia estandarizada para minimizar la distorsión de la imagen. No es lo mismo que yo deje mi cámara fija todo el tiempo y así en esta digamos estabilidad tome mis fotos con un tripié a que si yo las tomo con mis manos y de repente mi celular puede estar levemente inclinado y es algo que generalmente no vamos a poder controlar. Estas variaciones de inclinación quiero que ustedes esto yo se los dejo en algunos cursos de fotografía que practiquen tomar con sus manos una foto a un objeto el mismo objeto por ejemplo yo este vaso puede ser que le tomen una foto haciendo variaciones de inclinación y van a ver como el volumen se va distorsionando según la inclinación por lo tanto es importante que nosotros estandaricemos con un tripié con estos que tienen los niveles los han visto que son unas cámaras con burbuja que nos permite ver si está derecho nuestro objeto en este caso el tripié tienen ya niveles de aire que nos permiten ver que siempre estén en la misma inclinación esos son los ideales que debemos utilizar para la fotografía digital 2D la preparación del paciente siempre otorguen un consentimiento informado de fotografía y más importante hoy en día con todo el tema de publicar en redes sociales o en páginas de internet yo los invito a que ustedes redacten su propio consentimiento informado donde el paciente está enterado y acepta que sus fotos vayan a ser publicadas por más que ustedes vayan a bloquear su identidad como en la foto de aquí sabemos que esta paciente se podría identificar y eso nos podría generar un problema con todo el tema de compartir los datos personales entonces así la vayan a publicar o no siempre que el paciente les firme donde está aceptando que va a tomarse una fotografía clínica ya sea para el expediente o para publicar en mi caso tengo un expediente específico un consentimiento perdón específico para que el paciente me firme cuando se va a publicar en algún tipo de caso clínico o en redes sociales y que el paciente firme e idealmente en estos casos que anoten el número de identificación del paciente con su firma idealmente que darse una copia de la identificación para no tener problemas en el futuro afortunadamente no ha habido problemas que yo sepa pero pues sabemos a veces cómo pueden llegar a ser algunos pacientes entonces más vale como decimos aquí pecar de precavidos a que tengamos algún problema de este tipo otro punto importante estandarizar con que vamos a limpiar la cara del rostro del paciente obviamente que desmaquillar a las pacientes que no tengan nada de maquillaje nada de color porque eso nos puede variar cómo se observa la piel realmente y siempre colocar ya sea diademas o sea gorros siempre estandarizar con el mismo si va a ser una diadema blanca para retirar el cabello hacia atrás que siempre sea la diadema blanca si va a ser el gorrito como este que está en la foto intentar que siempre sea el mismo tipo de gorro el mismo tipo de diadema del mismo material y del mismo color para que nos genere la menor cantidad de distractores en mi foto de antes y después cuando yo expongo una fotografía clínica a mí mismo o a mi paciente lo que yo quiero es que se observe la piel se observe los volúmenes o se observe lo que yo quise tratar y no me distraiga el arete el collar o el pelo del paciente hasta la misma ropa por lo que se recomienda que siempre les pongamos alguna batita desechable encima que cubra todo lo que pueda sobresalir de su ropa y hacen camisas de los hombres pues hacer esto de meter el cuello y poner encima la batita del mismo color siempre y siempre intentar retirar todo el cabello de las mujeres o hombres que tengan el cabello largo también y quitar toda la joyería o bisutería que sea muy llamativa porque eso va a ser un distractor visual esto es un ejemplo de una fotografía decente no es lo ideal pero lo que por lo menos deberíamos obtener si se dan cuenta se toman las fotografías faciales de frente y tres cuartos aquí faltaría una fotografía de perfil derecho y perfil izquierdo para esto yo les recomiendo que en el suelo coloquen marcas donde vayan a ustedes por ejemplo si es de pie que el paciente coloque los pies a un lado si va a ser frontal un hexágono en tres cuartos un hexágono perfil y lo mismo del otro lado para que siempre se coloque en la misma posición y eso nos permite estandarizar de mejor manera mi fotografía de perfil tres cuartos y frontal este es tomado con un led frontal si se dan cuenta se ven algunas sombras en la parte posterior y pues el fondo es blanco por lo menos hay que buscar que nuestro fondo sea liso que no tenga nuestro logo no tenga el logo de la clínica no tenga un tapiz llamativo algún cuadro nada que sea completamente uniforme por lo menos lo ideal es que sea un fondo negro que absorba la luz o un gris oscuro también en algunos artículos habla de un azul claro o un azul fuerte el punto es que sean materiales que no reflejen la luz que la absorba este es un ejemplo un poco gracioso más en broma de algunas veces lo que obtenemos no sé si les ha pasado que de repente toman fotos y el paciente está con el cuello más estirado de repente está así yo he visto publicaciones en Instagram de marcaje mandibular y de repente el paciente está de perfil la foto de antes con todo el cuello y la papada salida y en la otra está estirando el cuello y se ve toda definida la mandíbula esos son sesgos que a veces podemos utilizar no creo que esté de acuerdo pero pues aquí no se trata de juicios el punto es que nosotros estandaricemos nuestra fotografía y que tenga la menor cantidad de sesgos por ejemplo aquí la paciente está tomada en frente de una ventana se ven diferentes tipos de ropa la bandita obviamente muy jocoso está en los ojos el punto es que nosotros estandaricemos y no tengamos este tipo de errores que a veces son muy común y más si tienen un alto volumen de pacientes y quieren sacar el trabajo rápido es lo que puede llegar a suceder y es lo que hay que evitar este es un ejemplo en la parte superior de una fotografía más o menos decente lo que podemos observar aquí de errores es la ropa de la paciente la paciente tiene una ropa muy llamativa entonces eso nos puede generar un distractor visual le dejaron los aretes largos y el collar además de que pues la bandita no está tan arriba en la parte inferior podemos ver que se le colocó el gorro y la bandita los aretes que le dejaron son muy discretos no son largos no tiene collar y pues se le puso una bata desechable para poder estandarizar ese riesgo de algún distractor visual entonces este es un ejemplo de una mejor fotografía clínica algo que yo ahí podría añadir es que pues el fondo es un poco reflejante lo ideal es que sea completamente mate esos son algunos de los tips que les puedo dar de manera muy breve y sencilla que ustedes yo sé que pueden comenzar a aplicar de manera inmediata en su clínica en sus consultas y ahora pues les voy a platicar acerca de los beneficios de invertir en un sistema de fotografía 3D un sistema de fotografía 3D lo que nos va a permitir es estandarizar la fotografía clínica de manera sencilla nos quita esta necesidad de tener un cuarto especial con una iluminación profesional una cámara profesional pues es el que es ya bien integrada nuestro sistema fotográfico y nos permite estandarizar las distancias por sistemas de luz LED que son se llama dual pointer son dos luces LED que nosotros alejamos lo acercamos ahorita van a ver un ejemplo hasta que se forma un solo círculo y eso nos permite estandarizar siempre mi fotografía de antes y después también nos van a permitir tener herramientas para evaluar las necesidades del paciente antes de hacer cualquier procedimiento cómo son los exámenes de calidad de piel estos que nos dicen qué porcentaje de arrugas tiene de poros de manchas de enrojecimiento etcétera nos permite ver las profundidades de las arrugas y de los poros en 3D nos permite hacer mediciones faciales en quintos tercios proporciona áurea etcétera ángulos faciales nos permite identificar zonas de pérdida de volumen ver dónde se encuentran las transiciones para ser más puntuales donde el paciente pueda necesitar algún procedimiento específico y en la parte corporal que no es el punto de ahorita medir circunferencia y también hacer simulaciones de cirugía mamaria este tipo de sistemas como lo pueden ver aquí en el video permite que el paciente se observe de una manera más objetiva no es lo mismo que si le damos al espejo al paciente y le vamos mostrando dónde se encuentran los surcos o dónde se encuentran las arrugas muchas veces pasa que yo le estoy explicando al paciente la pata de gallo y ya se está observando ya misma los labios y me pregunto que ya entendí lo del botox cuánto va lo del labio eso es bueno pero también si lo observamos objetivamente el paciente no está poniendo la atención tan adecuada por eso pasa que les damos receta salen con el asistente y le preguntan oye ¿me puedes explicar la receta? cuando dice todo ahí claramente y nosotros sabemos que le explicamos bien en consulta este tipo de herramientas permite que el paciente se pueda observar de manera objetiva y pueda ser muy muy puntual en la zona que nosotros queremos demostrar por lo tanto reduce la brecha de comunicación médico-paciente el paciente comprende de mejor manera lo que yo le quiero explicar observando un modelo de sí mismo en 3D con las diferentes herramientas que tiene este tipo de sistemas y por último nos permite estandarizar la evaluación de los resultados clínicos me permite ser muy objetivo en los resultados de los protocolos que yo hago un médico me preguntaba oye ¿qué pasa si yo utilizo las herramientas que me estás contando y no veo un resultado? significa que tengo que pensar yo qué puedo mejorar de mis protocolos tal vez no seleccioné bien el procedimiento adecuado o el paciente no era el ideal para este procedimiento no puse la cantidad adecuada en fin infinidad de cuestiones que yo podría analizar acerca de mi propio trabajo y esto si lo vemos de manera positiva hace que mi práctica mejore porque me vuelve más objetivo con mis propios procedimientos y cada vez voy mejorando porque voy aprendiendo de los posibles errores o falta de preparación que puedo haber tenido para dicho caso y por el contrario pues si se ven los resultados se ven de manera espectacular y el paciente se va de manera se va muy tranquilo a casa sabiendo que le demostramos de una manera objetiva y sin ningún tipo de sesgo propio los resultados del procedimiento que le ofrecimos las fotos son muy sencillas aquí es un ejemplo de cómo tomamos las fotografías lo que tenemos que hacer es esos dos puntos leds que les comentaba empalmarlos sobre la punta nasal después tomamos otra a 45 grados a nivel de la comisura de la boca después tomamos el otro lado de la comisura y al final el mentón este tipo de fotografía tomando estas cuatro fotos nos permite reconstruir en 3D con la primera foto toda la parte frontal y superior y las demás la parte inferior de papada mandíbula y cuello para yo poder reconstruir de manera completa en un software de 3D especializado que viene incluido con la máquina el rostro del paciente y poder hacer la evaluación completa si se dan cuenta aquí yo la estoy tomando un poco lento por cuestiones de video pero realmente es una fotografía que se toma en menos de podría ser hasta en menos de 30 segundos lo único que hay que hacer es estandarizar siempre cómo se va a tomar la fotografía al paciente en este caso como fue motivo para el webinar pues la paciente no está preparada con todo lo que les platicaba pero solamente para que observen qué tan fácilmente se puede tomar la fotografía se sube al sistema de computadora y podemos hacer un análisis completo de antes y después aquí les voy a mostrar un video donde observamos un cambio en una paciente en esta paciente se le hizo un tratamiento de perfiloplastia con un poco de armonización facial solamente con fillers se aplicó un poco a nivel de sigomático para hacer efecto lifting debajo del ligamento sigomático malar se aplicó rinomodelación labios y mentón se corrigieron los labios y como pueden ver la paciente puede ser que no observara muchos cambios pero yo al mostrarle con esta herramienta tan sencilla que es la inicial y básica que es el deslizador podemos ver la foto de antes pasamos y se muestra la de después ahorita van a observar esta es la de después observen la nariz observen la armonía del mentón cómo va cambiando otra manera que yo tengo para demostrar esto es hacer mediciones faciales por ejemplo este es de proporción áurea lo que hay que hacer con proporción áurea es dividir el trayecto el terzo digamos el trayecto o la distancia mayor entre el menor y eso nos debe dar una proporción que debe ser más cercana a 1.16 1.168 algo así ahorita se me fue ahorita el número pero si hacemos la relación de los dos vemos como en la de después se acercó mucho más a lo que consideramos como proporción áurea o a lo más armónico yo sé que esto de la proporción áurea últimamente ha habido artículos donde se debate que pues la belleza es subjetiva y va a depender de cada de cada este genotipo del paciente de qué zona se trate de donde venga la paciente pero nos sirve para nosotros saber si fuimos más armónicos o no y tenemos esta herramienta que nos permite observar la voluminización del paciente tanto si hay una pérdida como una disminución en amarillo nos muestra donde hubo un aumento y en azul donde hubo una disminución de volumen como pueden ver donde se aplicó fue solamente a nivel de cigomático lo que nos permitió hacer un efecto lifting que redujo el volumen en la parte de nasogeniano también se aplicó volumen en la parte del dorso nasal y en la punta para proyectar lo que hizo que la nariz se observara más delgada por lo tanto el software detecta esto no es algo que yo controlo es lo que el software ya detecta detecta que la zona del dorso se encuentra azul por lo tanto hubo una pérdida de volumen que es solamente un efecto visual de como yo adelgace la nariz al momento de proyectarla pueden ver como también marca en la zona del mentón un color amarillo más intenso que es donde se puso más cantidad de volumen no significa que lo que vaya yo a delimitar en este momento del video sea la cantidad de filler que puse realmente puse una jeringa de una marca que es Stylash el XL puse media jeringa y el software detecta que aumentó un mililitro de volumen entonces es una herramienta que a mí también me sirve para explicar a la paciente yo con una jeringa hice estos cambios y la máquina detecta que el resultado del tratamiento que hice es como si yo hubiéramos puesto un mililitro de filler en tu mentón como si hubiera sido una jeringa completa entonces es un ejemplo muy corto de algunas herramientas que podemos nosotros utilizar para demostrar a nuestras pacientes el resultado y yo para mí mismo valorar el resultado de mis procedimientos el software acomoda automáticamente la fotografía de antes y después pueden ver en la parte superior que están las fechas y las horas en las que se toma la fotografía y pues se vuelve más objetiva la valoración de antes y después además de que esto lo pueden tomar un video como yo lo tomé directamente del software y subirlo a sus redes tenerlo guardado para mostrarlo a sus pacientes que vayan a ir a una consulta después entre muchas otras aplicaciones que se nos puedan ocurrir vamos a ver otro ejemplo de las herramientas que podemos utilizar igual a esta paciente fue tratamiento con files nada más en la misma zona y un poco de un filler más delgado con una relojía menor en la zona del surco nasogeniano solamente para tratar las arrugas que estaban ya más profundas ya estaba muy lastimada la piel en esa zona una paciente que no se había tratado la piel en muchos años de 70 años esta paciente igual con el deslizador pueden observar como la cara se ve más armónica se ve un poco más redonda se recuperó de manera bastante sutil pero visible el triángulo de la juventud pueden ver como la zona del jowl se ve más levantada y el surco nasogeniano disminuye las líneas finas de esa mejilla ahorita van a ver cómo se redujeron aplicando solamente filler para hacer un efecto de levantamiento o de lifting y pues la zona del jowl vean cómo mejora es una paciente en la que tal vez con una fotografía 2D súper bien tomada podría demostrar los cambios pero no de manera tan objetiva como con un sistema 3D e igual nos muestra en color amarillo y azul amarillo donde hubo un aumento y azul donde hubo una disminución de volumen y ahí podemos ver ahorita creo que voy a delimitar las zonas exacto podemos ver el aumento virtual de volumen y así también en el jowl demostrar cuánto se redujo de volumen pueden ver en el jowl inferior que fue aproximadamente casi un mililitro de reducción solamente aplicando volumen aquí para hacer un efecto líquido este caso por supuesto me sirve a mí para mostrarle a otro tipo de pacientes de este estilo los resultados que pueden obtener solo con aplicación de ácido hialurónico por ejemplo en mi consulta esta herramienta que es la de vectores nos permite valorar hacia dónde hubo un desplazamiento de tejido de levantamiento esto es muy útil para cuando aplicamos suturas si hacen cirugía plástica para una retidectomía utilizar las nuevas tecnologías de radiofrecuencia quirúrgica las microagujas etcétera que nos permiten hacer tensado de piel esta herramienta nos permite valorar qué cambio logramos con nuestros pacientes y por último este que es el modo arcilla que es como si nos echara una capa blanca encima este nos permite demostrar dónde se encuentran de manera más marcada los surcos y hundimientos vean cómo pasa el slider que es el deslizador y se ve un cambio vean cómo se encuentran las oyugal y las ogeniano muy marcados lo pasamos y es como si se rellenara mágicamente obviamente fue gracias al tratamiento vean el jol cómo va a estar colgado y yo al pasar el slider se ve más drástico cómo el cambio se levanta es una herramienta más como pueden ver les estoy mostrando diferentes herramientas que tiene este tipo de sistemas nos permiten valorar de manera más objetiva los resultados de nuestros procedimientos y comunicárselos de mejor manera a nuestros pacientes para que se queden tranquilos de que tienen un resultado positivo con la inversión de tiempo y de dinero que hicieron en los protocolos que tuvieron además de que a mí como practicante me vuelve más objetivo con los resultados que tuve igual he tenido casos que obviamente no presenté aquí que el cambio es muy sutil y lo logro observar con la cámara pero sí me cacho en que tal vez pude haber hecho mejor la técnica pude haber cambiado el tipo de producto o la selección de paciente entonces este tipo de herramientas nos vuelven muy objetivos con nuestro trabajo y pues los pacientes se quedan tranquilos de que están observando algo objetivo y algo muy claro y muy honesto y transparente de las valoraciones que nosotros podemos hacer les voy a dejar aquí un video de testimoniales de algunos médicos que tienen el sistema de cuantificar para que vean lo que opinan y cómo les ha servido en su práctica clínica o no 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 Gracias. ¿Me están diciendo que no se escucha? Déjenme ver qué está pasando. Gracias. Vamos a ver. Gracias. 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 Fotografía facial. El paciente debe colocarse de esta manera en esta posición en la marca tal del suelo que lo podemos hacer por colores. Si ustedes se toman la molestia de hacer este protocolo paso a paso en sus propias clínicas en los espacios que ustedes tengan disponibles de verdad van a reducir muchísimo el sesgo en sus fotografías. Mencionen acerca de la distancia, mencionen acerca de la posición del paciente, cómo se debe limpiar la parte alrededor del paciente, mencionen qué sistema fotográfico van a utilizar, si es una cámara profesional, qué tipo de lente y qué parámetros, para que si de repente tienen un staff que puede rotar, sabemos qué pasa o en ese momento se encuentra ocupado y alguien más tiene que tomar fotos, pueda revisar rápidamente este manual y seguirlo paso a paso para que sus fotografías clínicas sean estandarizadas. Sí, los invito mucho a que hagan este ejercicio. Un beneficio de estos sistemas 3D es que reduce el requerimiento de espacio, porque yo con la foto, con Quantifiker, puedo tomar la fotografía en un consultorio o en una cabina y va a ser estandarizado siempre, por lo que me reduce la necesidad de tener un cuarto de fotografía. Si no tenemos Quantifiker, pues los invito a que hagan este ejercicio y tengan su cuarto específico. Este tipo de sistema 3D nos brinda varias herramientas de análisis y mediciones y me hace más objetivo con demostrar mis resultados, mejora la comunicación con mi paciente, ya que va a clarificar los objetivos antes de un tratamiento, mejora la planación de dicho tratamiento y va a evaluar de manera específica y objetiva mis resultados de antes y después. Por lo tanto, nuestros pacientes y nosotros nos encontramos más felices con los resultados obtenidos de manera clara y objetiva. Por lo tanto, es más transparente la comunicación y la verdad es que hoy en día la mayoría de los pacientes y a nosotros nos encanta la tecnología, por lo que se comienza a generar una recomendación más puntual, porque es diferente ir a un lugar donde nos toman una fotografía clínica, no les mostré en este caso, pero nos enseñan toda la valoración de calidad de piel, el skin análisis, nos enseñan cómo se encuentran nuestros hundimientos, volúmenes y pues eso hace que se vuelva más interesante la consulta y un poco más profesional. Por último, les dejo esta frase que me gustó mucho. Lo mejor de una fotografía es que nunca cambia, aun cuando las personas en ella ya cambiaron. Es lo que tenemos que buscar en nuestras fotografías, que la fotografía no cambie. A pesar de que mi paciente se haga mil procedimientos y vaya mejorando mucho su calidad de piel y su armonía facial, mi fotografía debe ser igual para yo poder estandarizar la objetividad de mi evaluación. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Entonces creo que vamos a dejar espacio a dudas. Y pues les agradezco mucho por estar aquí presentes y los invitamos al siguiente webinar que vamos a tener acerca de fotografía corporal con tips más interesantes. Ahí voy a ser un poco más puntual acerca de consejos, va a durar un poquito más, porque la fotografía corporal a veces nos falla bastante. Entonces, ahí vamos a tener un poquito más, algo distinto, un poco más de fotografía 2D, que es bastante interesante y pues los invitamos a que también participen. Bueno, los invitamos a hacer sus preguntas, inquietudes. Doctor, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, creo que el día de hoy no tenemos preguntas muy claro. Como dijo el doctor, los esperamos el próximo 21, nuestro segundo módulo de fotografía corporal. Y pues les agradecemos la asistencia y la participación el día de hoy. Saneo los espera la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias y a todos por acompañarnos. Que tengan muy buen día y nos vemos pronto. Buenas noches. Perdón, Doc. Hay una pregunta. De Indira, ¿es aconsejable imprimir las fotos en los expedientes? Sí, porque por lo menos en México, el. El. Digamos que el instituto que se encarga de regular este tipo de temas que es COPEPRIS. Lo que exige es que tengamos impresos los expedientes durante cinco años. ¿Es parte del expediente clínico de la fotografía? Sí. Muchas veces se puede, si se requiere, se puede imprimir en el momento y listo. Depende ya cómo nos acomodemos. La verdad es que mientras tengamos guardadas las fotos en un archivo y que nos dure cinco años por lo menos, estamos completamente seguros. Ya si se requiere, pues ya las podríamos imprimir. Ahí sí depende de cómo se encuentren las regulaciones locales. En México es lo que pide. La mayoría la tenemos guardadas en digital y si se requiere, pues se imprime en el momento. No, no es gran tema. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias a todos. Si no hay ninguna duda extra. Igualmente, pues estamos al pendiente a través de los contactos comerciales que tengan. Ahí en redes sociales también me pueden escribir, el correo electrónico que está aquí. Y por las dudas que tengan, lo que los podamos apoyar, estamos para servirles. Feliz noche para todos, doctor. Muchísimas gracias y una feliz noche. Igualmente, hasta luego.